Medios de comunicación lo han definido como el ícono social de nuestro tiempo, uno de los más exitosos organizadores laborales del país, quien entre ayunos, marchas y multitudinarias convocatorias ha logrado capturar la atención de las autoridades más importantes de esta nación. Es un campeón de la lucha por la reforma migratoria, quien ha recibido numerosos reconocimientos hasta la medalla de honor por la Asociación Nacional de Educación y el distinguido premio The President's Award. Medina asegura estar satisfecho y convencido de haber sembrado una semilla importante en esta lucha que ya tiene más de una década, legalizar a los más de 11 millones de indocumentados. Sueño que algún día se hará realidad. Eliseo Medina, sin duda nos ha dejado una enseñanza maravillosa en este show y espero que usted esté tan entusiasmado como yo, aprendiendo y absorbiendo su energía. ¿Qué energía, don Eliseo? ¿Qué fuerza? Estos años han sido maravillosos, pero hay mucho por dar todavía. Hay mucho que vamos a escuchar. ¿Qué más viene en esta lucha que está haciendo alrededor de la nación en busca de la reforma migratoria? Pues mira, andamos haciendo una campaña a nivel nacional. Ahorita estamos haciendo un cabildeo fuerte en Washington. Pero pase lo que pase con la reforma. Si el Congreso no vota por una reforma, nosotros vamos a poder votar. Ya vienen las elecciones de noviembre, vienen las elecciones de 2016 y con el voto latino vamos a lograr que se nos escuchen, porque cada día somos más fuertes. Se me pone chinita en la piel cuando dice eso, Eliseo, porque es cierto. Y esa fuerza que usted tiene es la que quiero que le diga a nuestra gente. Hay muchos residentes que están sentados y que todavía no se han hecho ciudadanos. Mire, una cosa que he aprendido yo en todo este tiempo es que el que no habla, Dios no lo oye. Entonces, si no nos escuchan porque no hablamos, la culpa es nuestra, no es la de ellos. Entonces, si todos aportamos nuestro granito de arena, todos hacemos valer el poder de nuestros números, no va a haber político que sea electo ni a concejal ni a presidente de los Estados Unidos sin el voto latino. Nosotros tenemos el poder en nuestras manos, no hay que desperdiciarlo. Nuestro voto es nuestra voz. Así es, y quiero saber, ¿quién le impulsó, quién le puso esa semilla en su corazón de ser como es? Mi mamá. Mi mamá era una luchadora. Fíjese, ella nos crió desde chiquitos en México, nos trajo aquí a los Estados Unidos, y siempre ella nos decía, estamos aquí, podemos lograrlo, pero necesitamos luchar. ¿Cuál diría usted que han sido sus tres ingredientes hacia el triunfo? El primero. Uno es el fe en sí mismo, de que yo puedo. El segundo. No tener miedo, arriesgarse, porque el que tiene miedo no actúa. El tercero. Y el tercero, yo creo, es luchar, luchar y luchar. Qué lindos tres ingredientes. ¿Cuál ha sido el triunfo hasta el día de hoy, Eliseo, que considere en su vida personal y profesional más grande? Lo personal, mis hijos. Mis hijos que son mi mayor gozo, mi mayor alegría en este mundo. Profesionalmente, yo creo que el hecho de que hoy por hoy los latinos hemos reconocido como un poder en este país, un poder de que hacemos unas grandes contribuciones a la cultura, a la economía de este país, y de que poco a poco se está reconociendo y apreciando lo que aportamos a este país. Eliseo, y antes de despedirnos, ¿qué le diría a nuestros jóvenes, a esos jóvenes con los que usted también ayunó, a esos jóvenes con los que camina, a esos jóvenes que son nuestros soñadores? Mire, yo lo que le diría a nuestra comunidad es de que el futuro está en nuestras manos y de que si todos estamos dispuestos a luchar, todo es posible en esta vida. Mientras estemos dispuestos a luchar, yo les diga que no dejen que nadie les diga que no se puede. Porque lo que hemos aprendido a través de los años es que sí se puede y que unidos no solamente todo es posible, sino que es inevitable. Hay que luchar, hay que trabajar, no nomás para ustedes personalmente, para nuestra comunidad y para su familia. Porque eso es lo que distingue a nuestra familia latina. La familia, la unidad y nuestra comunidad. Eliseo, gracias. Gracias a usted. Y bendiciones. Gracias a usted. Y a ustedes, gracias por su sintonía. ¿Qué más decirles? Es un ejemplo más de los rostros que están dejando huella en la nación. Recuerde que muy probablemente lleguemos a su ciudad. Usted simplemente comuníquese con nosotros. Nos vemos hasta la próxima semana. Yo soy su amiga Jacqueline Cacho y esto fue Triunfo Latino. Este segmento fue presentado por AARP, posibilidades a tu alcance. ¿Cuáles son tus deseos, tus sueños? AARP te brinda la oportunidad de que los cumplas ofreciéndote información sobre cómo abrir tu propio negocio y todo tipo de recursos y beneficios. AARP, posibilidades a tu alcance.